Hola y bienvenidos a este vídeo de la presentación del curso de Machine Learning no supervisado en Python. Yo soy Andreas, yo soy un Data Scientist profesional ahora ya de varios años. He trabajado en empresas tanto como Everest, Cabify, Jif y ahora pues en Lingokids. Los requisitos para este curso es tener algo de conocimiento de la teoría básica de Machine Learning en general y especialmente Machine Learning no supervisado y también saber manejar los datos en Python con librerías comunes tipo Pandas. También es una ventaja muy grande tener conocimientos de crear gráficos en Python con librerías por ejemplo Matplotlib, Seaborn o mi preferido Plot9. En este curso vamos a dividirlo en dos partes, una parte que mira más la parte de clusterización de datos, otro que mira reducción de dimensionalidad. En la parte de clusterización de datos vamos a mirar k-means para empezar, luego un poco de preparación de datos, después de esto vamos a ver otras técnicas que no son k-means para hacer la clusterización y luego vamos a mirar unos casos de uso. En la parte de reducción de dimensionalidad pues vamos a empezar mirando unos algoritmos para introducirnos al mundo de reducción de dimensiones y luego pues unos también casos de usos. Los objetivos para este curso pues es aprender a aplicar dos de las técnicas principales del mundo de Machine Learning no supervisado y también de explotar el ecosistema de Scikit-learn para hacer todo esto, pero también ver algunas de las limitaciones que vamos a ir a otras librerías brevemente. Hasta aquí este vídeo sobre Machine Learning. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre esta rama de Inteligencia Artificial, haz clic ahora en el botón para acceder al curso en OpenWebinars.